Hola amigos, acá César. Hoy video tal vez diferente, video de desafíos, ya que ustedes no se suman nunca casi a mis desafíos, cuento con los dedos de la mano. Me voy a sumar yo a un desafío que inició mi amigo Gaby Ogre del grupo Habilidades en el Monte Bushcraft y Supervivencia Buenos Aires. Es un grupo de Facebook dedicado al Bushcraft y a la supervivencia. No hay mucho preparacionismo, no hay conspiranoicos, no hay estupideces. Hay gente de monte. Y sí, es un grupo chico, pero es un grupo lleno de muy buena gente. El desafío que nos tiró Gaby es prender fuego con chispa, con pedernal, con lo que sea. Así que yo decidí, usando yescas naturales. Voy a usar un ferrocerio común y corriente de los baratos, los que vende haok, los chinos. Y para hacerla más difícil me la voy a hacer doble. Voy a usar el ferrocerio de la pulsera también. Creo que esto nunca se los mostré. Bueno, creo que ahí pueden ver bien lo que voy a hacer. Para la pulsera vamos a usar algodón pólvora. El algodón pólvora es el algodón de los palos borrachos. Lo único que tienen que hacer es buscar la fruta cuando está verde, si quieren, la dejan envuelta en papel de diario en un lugar que se seque o simplemente esperan a que se abra y sale este algodón. Vamos a tomar la pulsera con el ferrocerio. Y hay algo que tienen que tener en consideración, siempre. Ya que estoy, voy a tirar el tip. Vamos a tener esto para que no se vuelve porque hay un poquito de viento hoy en Buenos Aires. Estos ferrocerios se oxidan con la transpiración de la mano y esto uno lo lleva así en el cuerpo. Si ustedes lo usan para lo que realmente es que llevarlo siempre encima, que es llevarlo siempre encima, se les va a oxidar. Así que los primeros, las primeras raspadas nunca les va a dar llama. O sea, nunca les va a dar una buena chispa. Lo que tienen que tener también en cuenta es que el algodón pólvora es una yesca del equipo que se le dice yesca flash. O sea, sale así. Como ven se quemó muy rápido. Este tipo de yesca siempre les conviene combinarla con otra. Pero si tienen una buena cantidad, arde. Bueno, ahora, para el ferrocerio voy a usar yesca de caña o de bambú. En este caso bambú, que es un pedazo que tenía viejo en casa. ¿Cómo la sacamos? Para todos los que no vieron la clase de fuego que dejé en el video del bootcamp de Winter Game, que hicimos el año pasado, que Gaby estuvo en esa clase de supervivencia. Lo único que tienen que hacer es, toman el bambú, le sacan la primera capa de corteza, o sea, esta, hasta llegar a esta parte marrón interna, que es la parte que nosotros necesitamos. Toman el filo y simplemente lo pasan haciendo un poco de presión y van a sacar una viruta que es un poco más fina que los clásicos palitos de pluma, pero les puedo garantizar que es una yesca hermosa. Y lo que tiene de bueno, que la primera capa del bambú tiene parafina. Así que ustedes pueden levantar un pedazo de bambú del piso, incluso sacarlo del agua, si toman la parte de nudo a nudo, no si está abierta así porque el agua va a entrar, pero de nudo a nudo pueden sacar incluso yesca de un pedazo de bambú que esté flotando en el agua. Si está hundido, ya no. Vamos a usar el ferrocerio este viejito y barato. Ahí va. Este tipo de yesca lo que tiene de lindo es que arde por un muy buen tiempo y vieron que no era una bolita de yesca muy grande. Bueno Gaby, mi colaboración para el grupo. Espero que estés conforme, que estén todos contentos y espero que nos veamos de vuelta en el monte. Gracias por ver el video.